Música Gracias al proyecto de Manos Unidas me ha cambiado la vida porque he aprendido a hacer cestas y a tener todo lo que tengo. Margarita vive en el municipio de Santa Ana, una de las zonas más pobres de El Salvador. Música Margarita hace cestas, tiene vacas para criar y cultiva café. Todo ello gracias a los proyectos que apoya Manos Unidas. Así ha salido adelante. Esta es su historia. Y yo le agradezco a ellos por todo lo que es la ayuda que me han dado. Porque ya voy a cortar café también. Ya tengo palitos de café que ya están madurando y ya los vamos a cortar. Y siempre seguimos sembrando más. Primero les doy gracias a Dios porque si no fuera Dios no hubiera nada. Y que no me ha dado pereza para hacer las cosas. No me dejan sola, incluso el día que mataron a mi hijo me apoyó la gente. Porque ya ve que aquí es grande y aquí la gente no cabilla. Lo trajeron como a las nueve de la mañana, los cuerpos. Pero entre medio de las desgracias que hubo, le doy gracias a Dios y a la gente que me apoyaron. Yo no tenía más que 20 dólares. Pero aquí comió todo el mundo. Y no debemos de sentirnos mal, ¿verdad? Pero yo le doy gracias a Dios y a Manos Unidas que me está ayudando bastante.